¿Qué pasa gente? Sitchkogol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy va a estar bastante especial y la verdad que es algo que lleváis perdiendo bastante tiempo. Mucha gente me estaba pidiendo si puedo traer a Jerson al canal, enseñando algunos de sus repeticiones, quizás jugar contra él. Hoy no vamos a estar jugando contra él, pero hoy vamos a estar viendo algunas de sus partidas jugando el área con 2.6. Yo creo que todo el mundo conoce a Jerson. Y si no lo conoces, yo creo que es uno de los mejores, sino el mejor jugador de 2.6 del mundo. La verdad que es súper, súper bueno. Ahora mismo anda ya en 8.061 copas. Top 111 del mundo, su mejor temporada es 36 y la temporada anterior terminó en 8.000 copas. Y la verdad que yo creo que como dije, es uno de los mejores con 2.6, sino el mejor jugador con 2.6. En el vídeo de hoy vamos a ver, vamos a estar viendo algunas de sus partidas y vamos a estar viendo algunos matchups, en mi opinión, bastante complicados. Por ejemplo, el primero contra Carl The Legend. La verdad que yo creo que él es el mejor jugador del Sabueso, sino uno de los mejores Sabuesos. O sea, uno de los mejores jugadores de Sabueso, perdón. Y la verdad que yo creo que todo el mundo jugando con 2.6 suelen tener complicado el matchup contra Sabueso Globo, ¿no? Así que yo creo que en el vídeo de hoy vamos a poder aprender bastantes cosas. Por ejemplo, aquí también contra un mazo con cañón, tornado, globo. La verdad que también me gustaría ver cómo ha ganado este. Otra partida que la verdad que el mazo de rival es un poco grande, pero aún así yo veo este mazo y se me puede complicar a defender un chispitas con espejo, con esqueleto y no sé qué. O sea, tiene muchas cosas. No sé si voy a enseñar este replay también, porque el comienzo es un poco random, pero creo que vamos a estar viendo tres partidas 100%. Así que vamos a empezar con el de Sabueso Globo, ¿no? Vamos a empezar con 2.6 contra Sabueso Globo. Obviamente Jerson trae el 2.6. Y el otro jugador, estaba ya hablando un poco de él antes, pero en mi opinión es uno de los mejores jugadores de Sabueso Globo, sino el mejor de Sabueso Globo del mundo, ¿no? Yo creo que ahora anda como top 50 con este mazo. Y la verdad, como dije antes, yo cuando suelo jugar 2.6 y me toca contra un Sabueso Globo, a veces gano, pero suelo perder o suelo por lo menos tenerlo muy, muy complicado, ¿no? Así que vamos a ver cómo empieza Jerson. Jerson empieza de una con Monta. El rival tenía buena defensa ahí con un Lapera. Pero lo bueno de 2.6 es que cicla muy rápido, ¿no? Entonces vamos a ver si aquí va a ir con otro Monta. Vale, parece que juega bastante agresivo, ¿eh? Parece que juega bastante agresivo en el por uno. Monta que no va a llegar, no, no va a llegar porque tiene los esqueletos, tiene el bola de fuego en defensa. Jerson que viene como mosquetera, espíritu. Y no sé, siento que a este matchup hay que tener cuidado cuando presionas con Monta porque siento que a veces, o bueno, no lo pueden ignorar. La verdad que no puedes ignorar a Monta porque hace mucho daño. Pero siento que igualmente muchas veces, como que hace mucho presión, puede ser bueno, pero también puede ser mal, ¿no? Así que viene con un cañón. Uy, ese cañón es muy bueno, ¿eh? Si os fijáis, no tenía miedo de solo hacer counter al globo con un cañón. Ese posicionamiento fue súper, súper bueno. De hecho, Jerson decidió, después de tirar el cañón contra ese globo, presionar el otro líder con golem de hielo y un Monta. Viene con espíritu de hielo. Y cuidado aquí, ¿eh? Le saca mucho elixir, claro. Ya está casi full elixir. Casi tiene 10. Ahora tiene 10. Y Jerson apenas va a tener 6. O sea, le saca 4 elixir. Ahora vamos a ver cómo va a defender. Encima no tiene el cañón en ciclo, ¿eh? No tiene el cañón en ciclo, así que vamos a ver casi. Supongo que ahí está. Mosquetera. Yo suelo siempre, siempre tirar mosquetera también en esa línea, ¿no? Es muy importante intentar primero ciclar el mosquetera. Y ahora si fijáis, pues va presionando con un Monta. Viene con trunco. Pero seguramente vas a intentar ciclar otro mosquetera. Ahí está. Larry, espíritu de hielo. Para ciclar otro mosquetera. Mosquetera, ahí de una para intentar matar ese sabueso lo más rápido que puedo. Y supongo que aquí vamos a ver otro Monta, ¿no? Ahí está, golem de hielo. Monta en el puente. Esa Monta puede llegar a hacer bastante daño porque no tiene gran cosa tampoco. Viene el gran minero. El gran minero, la verdad, Kala hace bastante buen trabajo. Monta que solamente pega dos veces. Igualmente mucho daño, ¿no? Igualmente deja el toro a 1676 de vida. Viene con mosquetera, viene con bol de fuego. Y algo que es muy importante, yo siento que mucha gente no lo tiene en cuenta, pero es muy importante primero tirar tu mosquetera. Y luego intentar, pues, ciclar o presionar otras cartas. Porque así, obviamente, si no lo sepáis, tienes que tirar cuatro cartas para tener la carta que has tirado de vuelta en tu ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta situación, tiras tu mosquetera, luego tiras, no sé, por ejemplo, Monta, tiras tu tronco, tiras Laris, tiras Kelis, y otra vez tienes esa mosquetera en ciclo, ¿no? Así que esta Monta deja el toro a 444 de vida. Cuidado aquí, que viene con un globo, supongo. Ahí está el globo. Viene con Monta de una a derecha. O sea, perdón, izquierda, pero aún así puede defender con esa lápida. Vale, defiende el Monta. No, el Monta pega con uno de vida, deja el toro a 23 de vida, y eso va a ser GG Wallplay por parte de Gerson. La verdad que muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado ahí. Y como, o sea, muy importante, en mi opinión, pues, es el presión, ¿no? Presionando con Monta para que el rival no pueda hacer su push bueno con sabueso, con globo, con todo eso. Porque siempre le estás forzando de defender tu Monta. Siempre le estaba forzando, por ejemplo, de jugar su caminero, jugar su lápida, y cosas así, ¿no? Bueno, así que vamos a ver con el segundo repetición, que la verdad que también es un matchup, en mi opinión, súper, súper complicado. Porque si fijáis, el rival tiene cañón, tiene tornado, tiene globo minero. O sea, en mi opinión, este matchup, la verdad que es muy difícil. Lo bueno que el rival no tiene chizo fuerte, así que yo creo que vamos a ver a Gerson ciclar... O sea, perdón, sacando mucho, mucho valor de sus mosqueteras, quizás hasta ciclar varios mosqueteras al final. Pero la verdad que no sé, porque no he visto este repetición, así que vamos a ver. Empieza duro con Monta, ¿eh? Suele empezar bastante agresivo, ¿no? Con Monta cuando lo tiene. Viene con mosquetera, viene con gulm de hielo. Vamos a ver aquí qué hace el rival. Cicla un sab. Y aquí cuidado, ¿no? Porque ya no tiene nada contra un globo. Vamos a ver qué tira el rival. Vale, viene con Valkyrie para matar a esa mosquetera. Vamos a ver si aquí presiona con globo o qué hace el rival. Vale, parece que los dos están jugando bastante tranquilos, ¿no? Gerson que tiene Monta otra vez en su ciclo. Parece que no lo va a tirar. Va a tirar su mosquetera desde atrás en la misma línea del verdugo. Y no sé, la verdad que esta matcha... Vamos a ver cómo lo hace. La verdad que tengo bastante ganas de ver cómo lo juega, ¿no? Viene con gulm de hielo. Cuidado que ese minero es bueno para matar a esa mosquetera. Tira tronco, pero aún así con un sab va a matar a esa mosquetera. Minero que hace bastante daño. Y ya, está en un desvantaje bastante grande. ¿Por qué? Porque el rival tiene el toro activado. Tiene cañón. Tiene tornado. Y viene con bola de fuego Gerson, pero simplemente un tornado ya suficiente para hacerle counter. Y le saca bastante elixir. Le saca casi 4 de elixir. Bueno, básicamente 4 de elixir. Viene con verdugo otra vez desde atrás. Y vamos a ver cómo gana Gerson este matcha. Siento que es casi imposible llegar con el monta. Así que quizás simplemente intentando defender lo mejor que puedes. Y... ¿Cómo se dice? Y ciclar bola de fuegos, ¿no? Supongo. Pero no sé. Vamos a ver. Viene con espíritu de hielo. Viene con troco para proteger a esa mosquetera. Buena defensa ahí. Mosquetera que sigue vivo. Pero aún así no creo que va a ser mucho. Quizás un golpe ya. Así que no sé. No sé la verdad cómo va a ser el daño Gerson, ¿eh? Aquí. Porque como dije, ¿no? El rival tiene cañón. Tiene tornado. Y no veo muchas maneras de desciclar, ¿no? Porque igualmente si descicla su cañón, pues tiene el tornado. Vale. Viene con monta. Viene con laris. Viene el rival con un cañón. Tornado ofensivo para esa mosquetera. La verdad que muy buena tornado, ¿eh? Para matar a esa mosquetera rápido. Viene con espíritu de hielo. Mosquetera para tanquear el minero, ¿eh? Mosquetera para tanquear el minero. Trunco predicta a los laris. El trunco también pega al cañón. Muy buen trunco por parte de Gerson ahí. Eso, ¿cómo se dice? Deja que el monta pega una vez. Y va ganando por daño Gerson ahora mismo, ¿eh? El rival que todavía no ha usado su globo. La verdad que no sé. Me parece una decisión interesante. Siento que a veces, por ejemplo aquí, ¿no? Cuando el rival, pues, o sea, en este caso Gerson, ¿no? Usa su mosquetera. No tiene gran cosa contra un globo. Así que vamos a ver. Viene con monta. Viene con cañón en defensa. O sea, tiene otro mosquetera ciclado. Pero aún así, cuidado que ese globo tiene mucha vida. Y mientras tanto, el minero está tanqueando. Vale, los dos mosqueteras ayudan a matarlo. Supongo que viene con otro monta sabiendo que no tiene trunco en ciclo. O sea, perdón, tornado en ciclo. Vale, bola de fuego predicta al cañón. Muy bueno, pero aún así. Tiene tornado en ciclo. Uy, deja que el monta pega con uno de vida. Tenía tornado, pero decidió de no tirarlo. Viene con cañón en defensa. Viene con laris para ese minero. Cuidado con ese minero. Vale, muy buena defensa con trunco. Y voy a decir, cuidado con ese minero porque llega a matar a la mosquetera. Y quizás el globo conecta al toro. Pero muy buena defensa. Lo que me estoy fijando que siempre, bueno, casi siempre está intentando proteger sus mosqueteras. Porque la verdad que siento que es la única carta que es muy importante en esta marcha para poder defender y hacer daño. Porque aparte de eso, pues el cañón es bueno para intentar, por ejemplo, ayudar a matar a un valquiria. Igual contra un minero no está malo. Pero obviamente contra el globo o cartas como sabueso y así, pues la mosquetera es la única carta que tiene. Aquí otra vez sacando mucho valor de los mosqueteras. Y poco a poco va ganando. Conectando con bola de fuego, conectando con algunas montas. De hecho, ahora ni siquiera tiró un monta. Simplemente tirando un bola de fuego al toro. Y vamos a ver qué hace aquí el rival. Vale, presiona la otra línea. Pero aún así está yendo con el minero hacia el toro. Donde ha hecho mucho daño, ¿no? Viene con golem de hielo para tanquear ese minero. Cuidado aquí que están en el triple elixir, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Viene con bola de fuego para ese verdugo. Y yo creo que simplemente defendiendo ya va a ganar, ¿eh? Vale, viene con globo. Cuidado aquí que gastó el mosquetera, ¿eh? Viene con laris. Vale, zap ahí para ese minero. Viene con espíritu de hielo. Mosquetera para tanquear ese globo. El otro mosquetera todavía va a sacar mucho valor. Y eso es lo que está haciendo muchas veces, ¿eh? Como que cicla el mosquetera o lo usa en el otro línea. Pero aún así, por sus posicionamientos del... Uy, cuidado aquí. Bola de fuego o algo. Vale, tiene cañón. Vale, igualmente no pega el globo. Ni siquiera tenía tiempo. Así que gana Jerson un matchup, en mi opinión, súper, súper difícil. Y la verdad que lo ha jugado súper bien, ¿no? O sea, no he visto muchos fallos. Quizás algunas mosqueteras. Pero aún así, es que yo pensé que los mosqueteras no son malos, pero sabes, que quizás no lo debería de ciclar. Pero aún así, usándolo en el otro línea, sacó mucho valor de esos mosqueteras. Gracias a su posicionamiento del cañón, ¿no? O sea, siempre ha tirado su cañón como que muy céntrico y muy en el medio. Y así, el otro mosquetera, pues obviamente tiene bastante rango, ¿no? Pues sacó bastante valor, ¿no? Así que vamos a ver este matchup. La verdad que el mazo del rival es muy random. Trae chispitas, trae ejército, trae el cazador, espejo. Tiene muchas cosas muy random. Viene el Jason de una compresión. Trunco predict ahí. Bueno, no sé si ha sido un trunco predict. Supongo que sí, ¿no? Sabiendo que el rival trae ejército. No sé si el rival, pues es como que famoso por ese mazo. Y cuidado aquí, ¿eh? Porque ya le tiene bastante... O sea, ya le saca bastante ventaja. Hablando de el elixir, ¿no? Viene con cañón. Cuidado aquí. Necesitamos ver unos buenos laris. Vale, laris hay para distraer. Y la verdad que el cañón es súper bueno, ¿eh? Siento que el cañón es una carta un poco infravalorada, por así decirlo. Vale, cuidado aquí. Viene con... Ok, con el hielo para tanquear un duende. El otro duende va a ser bastante de ello. Pero aún así, yo creo que lo bueno, otra vez en este matchup. Que el rival no tiene hechizo fuerte para la mosquetera, ¿no? Siento que la mosquetera va a estar sacando bastante valor siempre. Vale, viene con monta. Esa monta es buena. Pero el tornado también es muy bueno. Bueno, conecta una vez, pero activa el torre. Deja el torre 2477 de vida. Pero cuidado aquí que le viene con un esqueleto. Le viene con... Bueno, doble esqueleto, ¿no? El esqueleto gigante y el esqueleto... El rey de esqueleto. Así que vamos a ver cómo defiende. Mosquetera saca bastante valor ahí matando al esqueleto. No creo que va a activar la habilidad, ¿no? No, no activa la habilidad. Y cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí que en el x2 y en el x3 siento que el rival le va a hacer unos pushes súper difíciles, ¿no? O sea, chispitas, tanqueado, o sea, un esqueleto gigante enfrente de eso y todo eso. La verdad que siento que va a ser bastante difícil. Así que vamos a ver. Vamos a ver, Cassidyerson. Parece que presiona la otra línea. El rival ignora esa monta. Y esa monta llega a conectar cuatro veces. Deja el torre a 2348 de vida. Y viene con otro chispitas. O sea, viene con el chispitas nivel 16 desde atrás. Y cuidado, que todavía tiene que defender a la derecha. Vale, defensa bastante fácil. Simplemente destreando un poco con un espíritu de hielo y el cañón más alto defiende todo eso. Vale, viene con tronco predict para el ejército. Pero el rival no tira tronco. Cuidado aquí que no tiene tronco en ciclo. Así que supongo que el rival va a tirar su... A ver qué tira. Vale, tiene tornado listo, ¿eh? Cuidado aquí. Vale, viene con Laris para destrear. Esa chispitas en nivel 16 tiene bastante vida. Pero el cañón la verdad que le hace bastante buen trabajo. Así que no creo que va a conectar. No, no conecta por nada, ¿eh? Yo tenía miedo. La verdad que en esa situación yo estaría, uff, con miedo. Pero nada, viene con espíritu de hielo para destrear. Viene con gol de hielo también para destrear. Me sorprende que el rival no está usando mucho su barril de esqueleto, ¿no? O sea, perdón, su barril de duendes. Porque a veces no tenía tronco en ciclo. Y aún así no lo tiró. Uy, muy lindo ese espíritu de hielo. Para que el cañón sobreviva. Y pueda hacer counter contra ese esqueleto. Y aquí viene con un bol de fuego, supongo. Vale, viene con un bol de fuego. Cuidado que esa monta puede llegar a conectar. No, tira su ejército. Tira el tornado también. Tiró todo en realidad, ¿eh? Y aún así, poco a poco está haciendo mucho daño. Ha conectado bastantes veces con monta. Está poco a poco ciclando troncos. Poco a poco haciendo bastante daño con los bols de fuego. Tiene su toro a 1550 de vida. Y siento que simplemente jugando así, pues le va a ganar, ¿no? Pero aún así, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que el rival tiene espejo. Ahora vamos a ver. Ahí está otro chispitas en nivel 16. Pero la verdad que Gerson está jugando súper bien, ¿eh? Laris para distraer, pero el esqueleto los mató. Así que aquí cuidado, ¿eh? Aquí mucho cuidado que el rival tiene un esqueleto. Tiene el chispitas, tira el tornado. Viene con monta. Muy interesante esta monta, la verdad. Vale, chispitas que lo va a matar. Laris es cuida para ese chispitas. Espíritu de hielo, cicla otro cañón. Y la verdad que no sé ni qué está pasando, ¿eh? La verdad que no sé ni qué está pasando. Viene con bola de fuego en defensa. Cuidado que ese cazador está bastante cerca. Entonces va a hacer bastante daño. Conecta dos veces. Deja el tour a 1573 de vida. Viene con otro espejo de Baril ahora esta vez. Muy buena defensa por parte de Gerson. Y cuidado. Lo bueno que el rival no tiene hechizo, ¿no? O sea, simplemente defendiendo y ciclando bola de fuego. Yo creo que Gerson va a poder, pues, ganar por daño, ¿no? Igualmente mucho cuidado aquí que tiene el chispitas. Tiene el esqueleto. Cuidado aquí con un tornado. Vale, viene con tornado. Viene con tronco. Muy buena defensa. Cuidado aquí. Vale, otro bola de fuego. Espíritu de hielo para distraer un poquito. Ese cañón es bueno. Creo que el chispitas igual lo va a matar. Ahí está. Igual lo mata. Y cuidado aquí, ¿eh? Que el rival viene con todo. Viene con otro chispitas. Viene con el esqueleto. Viene con Baril de Duendes. Cuidado que viene con un espejo, ¿no? ¿Vale? Tiene que tirar bola de fuego, yo creo. Ahí está bola de fuego. Igualmente, como dije, ¿no? El rival no tiene hechizo. No tiene ningún tipo de daño. Bueno, su único hechizo es tornado. Pero igualmente el tornado no hace mucho daño. Así que Jason ya lo sabe. Lanza un bola de fuego. Y va a ganar por daño. La verdad que muy buenas defensas, ¿eh? Lo que me he fijado que muchas veces defiende muy fácil un chispitas. Simplemente tirando su cañón. Más un Spiritu o más Laris para distraer un poco, ¿no? Así que nada. Esto va a ser el video de hoy. La verdad que han sido unas partidas súper, súper buenas. Espero que os gustó el video de hoy. Déjame saber si os gustaría ver un parte 2 en el futuro. Quizás con Yerson o quizás con otro jugador. También me habéis pedido algunos videos con, por ejemplo, Oyasu. Que es un jugador japonés. También muy, muy bueno con 2.6. Así que nada. Os voy a dejar con el canal de Yerson en la descripción. Y eso va a ser todo por el video de hoy. Así que muchas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. Y nos vemos pronto. werden con el video. Gracias.